Primero Arsura, se dio para Lucero, toque Arsura en la pelota, va llegando otra vez para Vázquez, habilitado para Sartori, Sartori, Sartori... ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Rivadavia apareció Sartori mano a mano, definiendo muy bien sobre la salida de Centurión, y en 21 minutos, cuando River presionaba, dominaba, atacaba y generaba, Independiente Rivadavia aprovecha este pase notable por Vázquez, y Sartori habilitado, pone el 1 a 0. Sí, no hay ninguna duda que está habilitado porque dieron dos pasos hacia adelante los marcadores centrales, y el que no percibió este tipo de situación es Santana sobre el... Una vez más por costado para Sartori, el autor del gol espera a Salladarre, se viene Independiente Rivadavia, llegando la pelota otra vez para Lucero, adentro del área Vázquez, es buena con Sartori por lo bajo... ¡Gol! ¡Gol, Vázquez! ¡Gol! 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 De Independiente Rivadavia, que tendrá menos la pelota, que llega mucho menos al área, pero que en 44 minutos del primer tiempo, está ganando 2 a 0, el gol de Vázquez, después del primero de Sartori, y el pase del autor del primer gol. Sí, que llega menos, pero llega mejor, y que gestiona mejor, porque también tiene más espacios para poder elaborar una defensa. Acompaña a Maidana. ¡Maidana! ¡Gol! De Independiente Rivadavia, que pasa a ganar el partido, 3 a 0, está ganando, el equipo mentocino, Independiente Rivadavia 3, River 0, un notable gol de tiro libre, al ángulo superior derecho de Centurión, que no llegó bajo ningún punto de vista. Se viene Independiente Rivadavia, el pase va llegando para Castro, y esta puede ser buena para el cuarto, espera Moreno, espera Moreno. ¡Gol! De Independiente Rivadavia, que pasa a ganar el partido, 4 a 0, lo mencionaste, y en el momento justo, Moreno, firma la goleada, de Independiente Rivadavia, en este desafío de campeones, 4 a 0, sobre River, Moreno. ¿Cómo lo lastimó? ¿Cómo lo lastimó? Independiente Rivadavia, cada vez que rompió la línea de los volantes, y en superioridad numérica, siempre un hombre blanco, dispuesto a poder encontrar un compañero, otra diagonal, en este caso de Castro, en el primer partido de...